qué tal qué tal amigos bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal de trucking señores y bueno pues el día de hoy señores estoy es sábado sábado por la noche me encuentro en el área de kermit kermit texas ya esté por ahí empecé a trabajar en este rollo de la arena cargando arena empezamos por ahí del jueves el jueves este logré ya tener todo listo hubo que instalar este un cable especial para poder tener corriente en lo que viene siendo la trail para que se pueda abrir el hopper el cono de la parte de abajo como por el cono de la parte de arriba ha estado un poco flojón la verdad este yo esperaba un poco más de trabajo en todo este tiempo desde el jueves hasta ahorita estamos sábado ya por la noche son las 10 de la noche aquí en kermit he hecho cuatro viajes cuatro viajes de arena tres para la compañía de iron 3 y uno para la compañía de rinman rinman este transport transporte he tenido que sacar este unos credenciales que hay que ir a hacer un curso de seguridad he tenido que ir a comprar ropa también este de esa denominada fr y es este como ropa especial para que no se incendie tan rápido equipo de seguridad que más que más algunos gastos son las reparaciones que tuve que hacer el camión también este se me reventó una bolsa se dañó un break chamber la verdad es que ha estado muy flojo el trabajo y este los gastos continúan en la aseguranza por ser aquí del área de este de el hoy field se me subió exageradamente yo estaba pagando más o menos por la liabilidad y por la liabilidad y únicamente la habilidad y aproximadamente por ahí de los 9 mil dólares por año tuve que anexar esa liabilidad a lo que ya tenía yo con la con la compañía está de progresivo que tuve que anexar la liabilidad y me faltan cuatro meses todavía para que termine el convenio con progresivo este de lo que viene siendo el cargo y el físico el damage entonces por esos cuatro meses por esos cuatro meses tuve que pagar aproximadamente el primer estimado que me dieron la primera cotización fue de ocho mil y pico de dólares dije por tres por cuatro meses dije no mames tuve que hacer modificaciones bajar el monto y quitar algunos seguros que tenía y extras tuve que quitar la traila mía porque pues igual no la voy a usar y logré que eso se bajara más o menos a unos seis mil dólares tampoco fue gran cosa afortunadamente fue es que no tuve que desembolsar de inmediato pero bueno me van a cobrar en unos días posteriores cuando se haga el corte del mes normal de este de progresivo entonces bueno como les comenté ya empecé y empecé a hacer viajes a mí me lo habían platicado así de muchos viajes muy constantes que no se podían ni dormir en ese rollo si el día anterior ayer nada menos ayer que tuve que ir a los cursos estuvo bastante movido el día yo ya tenía desde antier ya éste ya tenía yo esté trabajando por el de las ocho de la mañana y luego hice unos viajes y luego hice unas reparaciones y luego ya éste me salió otro viaje y luego ya tuve que ir al curso ya conseguir éste reflexiones total de que me aventé unas 36 horas así seguiditas nada nuevo para mí nada nuevo la verdad tengo que decirlo pero pues me han dicho que estaba más relax me han dicho que estaba más relax en cuanto al viaje no hay manera así como que de escoger de uno digamos voy a trabajar únicamente la tarde únicamente la noche o mañana y tarde o noche y mañana como sea no hay manera simplemente tú te apuntas en una en una fila como si fuera una lista básicamente no hay que estar formado en ningún lado te vienes al truxto para descansar en el caso de los choferes pues que a toda madre nomás es eso y descansar no la la mayor parte se la lleva a uno como como chofer y como dueño de hecho ahorita estaba haciendo aquí algunos reportes esta la computadora entonces éste si es un buen relajillo llenar los reportes este mucha información muchas aplicaciones si hay que tener cierta facilidad para las aplicaciones porque es es fíjense nada más tengo del jueves para acá únicamente trabajando con dos compañías y ya tengo más de una dos tres son cuatro aplicaciones cuatro aplicaciones para ese tipo de para ese tipo de trabajo además tuve que comprar también un aparato que mide los oxígenos o cosas así realmente no no sé no sé para qué exactamente pero hay que comprarlo usado con poco tiempo de vida te cuesta unos 100 150 dólares entonces ya hasta ahorita más o menos ya le voy pegando a los mil dólares nada más para empezar a trabajar y bueno pagan con mucho retraso de este semanas a mí me prometieron que me iban a pagar con tres semanas de retraso o sea que si alguno de ustedes quiere venir a trabajar aquí al oil field al agua el crudo a la arena a los neumáticos casi todos se manejan iguales casi todos entonces pues aquí dice que una buena lanita un buen billetito y en la cartera o con un buen préstamo como fue el caso mío este para poder soportar todo ese tiempo de trabajo de gastos y que no hay ingreso en absoluto entonces bueno pues se las dejo señores este hoy en la mañana tuve un ligero problema por ahí por por cuestiones de falta de información más adelante se los contaría ahorita está muy fresco no puedo no puedo moverle mucho ese rollo tuve que hacer un reporte y demás para para poder yo justificar mis acciones y del por qué sucedió lo que sucedió y todo esto va respecto a que una dispatch me habla y me da la orden de hacer algo y yo la verdad no entiendo siempre soy bien rebelde siempre no preguntando por qué para qué no no ni madre y siempre me niego a todo siempre me niego al todo esta vez por no quererme meter en problemas soy el nuevo tengo así los ojos encima de mí bueno pues si ella dice pues lo hago no pasó ni un minuto después de que la regué por hacer caso por obedecer ciegamente por irme nada más a lo que haga esto y punto yo confirmé varias veces que lo que iba a hacer ella me dijo que sí que estaba bien lo hice y se acabó la broncota y ahorita poder aquí estoy parado esperando a ver qué va a pasar de mí lo que si no me gusta es desde el mero 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 inicio de este rollo digo uno se compra su camión su trailer sus permisos hace no todo por su cuenta para no sentirse empleado es importante eso y la verdad desde que llegué aquí aún cuando yo estoy trabajando con mi propia autoridad con mis propios permisos estoy básicamente trabajándole a una persona que es como un broker básicamente aún así he sentido muy fuerte la sensación de ser empleado algo que no me gusta para nada la verdad por eso siempre me he fregado bastante para para no no ser empleado no me gusta ser empleado y aquí desde que momento desde el momento en que llegué por como recibo las órdenes por cómo se maneja todo este asunto como hay que estarse reportando y demás te hacen sentir empleado bastante fuerte bastante fuerte no me convenció aquí mucho lugar pero pues yo quería venir a probarme a probar suerte no puedo decir que no vale la pena porque apenas tengo escasos tres días tampoco puedo decir que es mucha inversión y no me sacan negocio no lo sé porque he hecho viajes todo no sé ni cómo me lo van a pagar realmente no puedo hacer números finales todavía en cuanto a la sensación que tengo no me gusta no me gusta en cuanto al tipo de trabajo y todo eso pues se me hace como que muy básico la verdad muy básico pero a la vez también no es nada fácil estar lidiando con tanta burocracia administrativa y pues bueno aquí a mí siempre me ha gustado tener el trato directo con los dueños con los jefes con los directores con el presidente el CEO siempre me gusta tener el trato directo con ellos porque en la burocracia administrativa se pierde mucho la información digamos se distorsiona y la verdad eso no 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 es muy bueno y aquí pues realmente pocas veces hablas con el dueño si es que lo llegas a conocer si es que tienes la oportunidad de hablar con él normalmente aquí lo que dice el dispatch es ley y pues así me lo pusieron de un principio y por eso yo el día de hoy hice caso obedecí y tómanle toda la broncota me la echaron a mí así es que bueno luego les platicaré esta experiencia esta anécdota para que pues sumen experiencia ajena que es la más barata creanme así es que bueno señores les dejo unas imágenes que he recopilado de estos días algunos videitos la gente los choferes aquí no digo que todos obviamente pero un gran número de choferes manejan que peor que si fueran una estampida de animales en la selva también les voy a dejar este videito al final les va a gustar ya está en tiktok y ya está este en youtube también a lo mejor alguno de ustedes ya lo vieron si no pues está bueno está bueno afortunadamente traigo cámaras por todo el camión y eso en cierta forma me me ayuda para proteger nos vemos en la próxima señores si quieren venir a la arena a este al oil field no pierdan la oportunidad inténtenlo puede ser que sea lo que ustedes buscan realmente y bueno pues nos aquí ya este con una de las primeras cargas de la compañía rigman rigman este vamos a ver que tal es una de las compañías que yo creo hasta ahorita vi que tiene bastantes detallitos en cuanto al reporte mucha información mucha este muy detallado todo se manejan dos aplicaciones para la misma la misma carga y pues la verdad este todo va bien salvo que me despertaron a las 5 de la mañana pero es parte del gale es parte del gale y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.